Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mika y en el vídeo del día de hoy vamos a estar haciendo este maquillaje que están viendo, que es un maquillaje ante San Valentín, porque yo estoy soltera y dije, ¿para qué voy a hacer un maquillaje de San Valentín si no lo voy a usar? pero este sí lo puedo llegar a usar, así que bueno, en el vídeo del día de hoy vamos a estar probando productos nuevos y no tan nuevos, ¿por qué? porque hay algunos que salieron hace poquito y otros que ya hace un tiempo que salieron pero que yo los adquirí ahora, en vez de hacerles un haul quise traerles este tutorial maquillaje para San Valentín o ante San Valentín y si escuchan ruidos y ven este otro fondo sin las luces y demás es porque estoy filmando de día, así que bueno nada, es una calle súper transitada esta y van a escuchar ruidos durante todo el vídeo, así que mil disculpas y pensé que chocaban, si quieren ver qué productos utilicé para este maquillaje quédense ahí que arrancamos vamos a arrancar con este tutorial ante San Valentín y como les dije voy a estar probando productos nuevos y lo primero que voy a hacer, ya me hidraté la piel, es colocarme un primer y de primer voy a estar usando este primer de Palladio que está hecho a base de arroz, dice que va a matificar y perfeccionar el rostro Palladio es una marca que yo hace muy poco a las margaritas, así que si van a su página van a encontrar todo o a su tienda tiene productos que se ven que están buenos y una gama muy amplia de productos y los precios más o menos están rondando en lo que están los productos de farmacia hoy en día tipo Maybelline y demás, así que bueno, si quieren probarlo yo tengo esto y tengo el polvo que después lo vamos a estar probando y la base que no la vamos a estar probando hoy pero se las voy a mostrar de todas formas, así que bueno vamos a empezar con el primer como vieron lo poquito que apliqué me alcanzó muchísimo, es como una cremita pero media siliconada, la textura en la piel queda súper súper suave y sedosa como ven ahora ya secó y ya está empezando a dejar la piel mate, así que eso me encantó preparé la piel pero no vamos a pasar a la base, vamos a pasar primero a los ojos y para los ojos voy a estar usando de primer este corrector de L'Oreal, que es el Infalible More Than Concealer y este es en el tono caju, es el tono más oscuro creo, por lo menos acá en Argentina lo compré en farmacia hace un par de meses y porque en realidad no tenía un corrector para ahora para verano así que ahora cuando vaya voy a ver si consigo porque tampoco estaban los otros tonos, habían desaparecido todos cuando tengo que ir la próxima vez voy a comprarme uno más claro para irlo mezclando para lo que es el invierno básicamente, así que me voy a colocar esto a modo de primer y lo voy a esparcir con el dedo como vieron es bastante cubriente este corrector, así que me encanta y se me hace muy similar al J-Tap que yo lo tuve incluso lo tengo ahí medio en el cajón porque ya lo estoy terminando así que bueno, se me hace muy similar a ese corrector tal vez el tono me está quedando un poquito medio amarillo a mí en este momento porque he perdido un poquito de color pero nada, me gusta y tal vez si lo mezcle con uno más claro me va a gustar mucho más para los ojos vamos a estar usando esta hermosa paleta que se las mostré por mi Instagram si no la vieron ya tienen un tutorial ahí es la paleta So Shaded de Colourpop hecha por Katalin Lights así que estaba ansiosa por probar estas sombras principalmente porque no había comprado ninguna sombra de Colourpop salvo las redonditas, las Super Shock Shadow pero bueno, quería probar lo que eran las sombras compactas así que me compré esta belleza de paleta no puede ser tan tan linda en mi Instagram tienen fotos de los swatches y tienen un tutorial así que vayan a verlo el tutorial que hice fue con estos tonos de por acá medio naranjitas, verdes así que si lo quieren ir a ver van a encontrarlo ahí pero el día de hoy vamos a estar probando porque todavía no probé estos otros colores de por acá que son mucho más oscuros entonces vamos a estar haciendo un maquillaje con tonos oscuros en los ojos me re gusta este azul así que creo que voy a estar haciendo una transición un poquito en los tonos estos neutros de por acá arriba y después vamos a pasar a lo que son los azules vamos a arrancar entonces con este color primero para sellar y después continuamos con el resto son un poquito polvosas pero súper súper pigmentadas y ahora sí vamos a continuar con el resto de los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 bien ahí más o menos dejamos el look de ojos después lo vamos a seguir voy a limpiar toda esta zona de acá abajo del polvo de la sombra mejor dicho que cayó muy bien y así entonces lo voy a dejar y vamos a continuar con el rostro ahora sí, vamos a continuar con el rostro y para eso voy a estar usando la base esta de Natura 1, pero les quería mostrar que la base de Palladio es esta que ven acá, no la voy a usar ahora porque me queda un tonito más clara de lo que en realidad estoy ahora y la de Natura es un poquitito más oscura, pero quería mostrarles que es el mismo formato inclusive que el primer y es muy líquida y deja un acabado divino ven que me queda un poquito clara pero bueno, está muy muy buena es un acabado súper natural súper jugosito, por ende la tengo que sellar pero me encanta igual y otra base que también tengo ahora que recuerdo es esta otra que también es de Natura, es la base nueva que salió reformulada de Natura 1 en mousse, que es especial para pieles grasas, esta también la uso bastante cuando quiero un maquillaje rápido porque utilizo la brocha directamente por ejemplo así agarro así es para uso personal obviamente y la empiezo a desparramar y queda muy linda y muy natural también la sello un poquito pero prácticamente no necesitaríamos sellarla pero por ahí vamos a estar usando esta que es la base Mate Gold tiene alta cobertura hidratación y efecto de vitalidad efecto jugoso así que bueno esta base es el tono más claro esperen que recuerde el tono anda por acá sí es el tono un claro 24 pero este tono me queda súper oscuro así que les recomiendo que las chicas de tez muy clara o como yo en invierno no se la compren porque van a desperdiciar de gusto tiene el sistema de PAM ¿sí? y voy a aplicar medio PAM más así que un PAM y medio y es súper cubriente quiero que vean lo cubriente que es esto como ven este es el color más claro que hay pero ahora que estoy bronceada me va perfecto o sea que en invierno lamentablemente o la tengo que mezclar con otra o no la puedo usar y como ven es súper súper cubritiva se distribuye muy bien con brocha y con esponja también con la esponja nos da un acabado mucho más natural recuerden bien que al aplicar las bases hay que llevarlas un poco para el cuello más que nada si estamos bronceadas tenemos el cuello blanco y también a la zona de las orejas ¿sí? y por acá atrás por ejemplo si tienen el cuello descubierto por el peinado la llevan también un poquito para acá bueno como ven es súper súper oscura me da el efecto de súper bronceada pero lo que voy a hacer es pasar con una brochita de dúo fibra para retirar excedentes y terminar de fundir bien entonces ahí ya tendríamos la base como ven es casi del tono que estoy bronceada y ahora sí vamos a estar usando nuevamente este corrector solamente un poquitito acá para cubrir lo que es la parte de la ojera e iluminar un poquito bueno como ustedes saben a mí igual se me siguen marcando las ojeras por el problemita del posito que tengo por así decirlo así que no tengo otra cosa que hacerle vamos a estar usando ahora el polvo que este es el polvo también de polvo de arroz de la marca Palladio y viene este suelto viene el otro que es compacto viene con esta esponjita que yo la uso para tapar los agujeritos que tiene acá y voy a estar tomando de acá mismo un poquito de polvo para sellar lo que es las ojeras y para el resto del rostro voy a estar dando vuelta una vez el potecito voy a tomar lo que quedó en la tapa y ya con eso nos alcanzó súper bien como ven se nota que tengo base puesto porque además el color es bastante antinatural por así decirlo pero no más que nada se nota porque es una base que es pesadita y más si la sellamos con polvo pero bueno tengo la piel súper grasada hoy hace un día terrible de humedad y como dije ese efecto medio de vitalidad jugoso la tengo que sellar sí o sí ahora sí vamos a continuar con el bronzer este no es nuevo pero bueno este es el de natura tampoco es súper viejo yo lo compré hace poco pero no tengo ningún otro bronzer nuevo así que vamos a pasar a este bien ahí ya estaríamos y vamos a pasar a usar el rubor que en este caso tengo este que es nuevo de Rimmer London este es en el tono déjenme ver 001 Melon Madness y es un rubor así efecto gel sí está muy muy bueno voy a tomar un poquito de la tapita porque con muy poquito no se alcanza y voy a dar toquecitos para no levantar la base y por último lo que es piel de iluminador voy a estar usando esta paletita que es la de Dapop que es el dúo de highlighter y los voy a estar mezclando porque este ya calculo que ahora me va a quedar un poco mejor la verdad que este ahora en este momento me está quedando súper bien pero vamos a ponerle un poquito del otro más claro más que nada en este sector de acá como para hacerlo resaltar un poquitito muy bien la verdad que los dos juntos quedan maravillosos por si no recuérdame este dúo de iluminadores te los mostré en el maquillaje que hice probando productos de Dapop así que vayan a ver ese video si quieren que hay otros productos más de la marca ahora sí lo que voy a hacer es terminar un poco la parte de los ojos debajo así que vamos a ver vamos a usar los mismos colores que usé hoy voy a tomar esta brochita con el azul muy poquito de azul sacudo bien cosa que no me caiga más sombra y voy a pasar por debajo y con esta brochita que usé para hacer la transición voy a pasar por debajo acá para terminar de difuminar así y tomando el color que usé hoy acá en el lagrimal lo vuelvo a agarrar y lo coloco un poquito en el sector de acá abajo y lo que voy a hacer es delinear también la línea de agua para que no quede ese contraste entre la sombra y la línea interna del ojo para terminar los ojos voy a usar esta máscara que es la de D'Oreal es la Very Different Unlimited Máscara Waterproof porque es la versión waterproof que me compré para ir a la pileta o cuando me fui de vacaciones así que me gusta como deja las pestañas el cepillito como ven es así y si no le pueden sacar esto que es una trabita y lo doblan para mejor aplicación así que vamos a estar probándolo así que todavía no lo había probado la verdad que me parece súper práctico este tipo de aplicador así de todas formas el aplicador en sí como ven tiene esa puntita que nos permite llegar bien a las esquinas y lo que más me gusta de esta máscara es que es súper fácil de remover si bien con el agua fría no sale cuando se meten a bañar empiezan a hacer las hierbas pestañas y sale como si fuera una especie de babita de pelucita de pestaña de máscara de pestañas perdón que está buenísimo muy bien ahí entonces terminamos los ojos lo que voy a hacer es cepillar un poco las cejas para sacar los excedentes de polvo y voy a hacerme las cejas con un lapicito y con la máscara esta de Maybelline ambos productos son de Maybelline y me encantan así que me hago las cejas y ahora volvemos para terminar los labios tengo cuatro cosas para mostrarles los vamos a probar todos porque porque no son glosses así que están buenos primero les voy a hacer los swatches y después vamos a verlos en los labios este es de Cold Pop es el tono Dress Code y es un tono como color como un color boca pero un poquito más subido de tono y no tiene partícula de brillo ni nada es como así jugosito mate después tenemos otro más de Colour Pop que este es el tono Champagne Champagne Mami o Champagne Mami como ustedes lo quieran pronunciar y este también es un tono medio boca pero tiene un poquito de partícula de partícula de brillo como un brillito medio rosadito liláceo doradito no sé si la cámara lo va a captar bien después tenemos uno de Natura se me dio por los glosses este último tiempo este ya tiene otro tipo de aplicador como de labial este es como un color vino que también le da un color al labio y el último es como transparente pero perlado este es el tono perla y este es el tono violeta creo no perdón el tono boca y el tono perla y ahí están bien como ven este tiene mucha partícula de brillo es como medio un topper para cualquier otro labial así que esto lo vamos a dejar para probar el último voy a arrancar con este y lo voy a estar aplicando con una brochita para no contaminar el digamos la boquilla porque lo pienso usar para el gabinete bueno como ven es un tono como que súper natural no nos aporta prácticamente nada de color apenas una tonalidad media rosadita pero es prácticamente un gloss transparente se ve en los labios ahora vamos a pasar con este otro que es de Natura que no tiene tan poco brillo y voy a aplicar también en la mano y este sí tiene un color ya más oscuro muy bien este sí nos deja un poco más de color inclusive queda muy bueno con este maquillaje y lo probé usando uno de los labiales nuevos creo que fue este que es uno de los labiales nuevos también de Natura y arriba de este queda fantástico así que se los súper recomiendo vamos a pasar ahora a los que tienen brillo y el primero en probar va a ser este de de Colourpop voy a descargar también un poco y limpio un poquito la brocha y vamos a ver qué tal queda este que también es bastante color boca bien este tira un poquito más al salmón y tiene destellos obviamente y lo que también noto diferente es que no deja la boca tan jugosa tan juicy como el otro de Colourpop o el otro de Natura que dejaba como la boca más más rellena más jugosita este es como que disimula un poco más incluso se ven un poco las grietas de los labios pero me encantó este tono también y por último vamos a probar este otro de Natura descargo también en la mano y este tiene mucha partícula de brillo así que esperemos que quede bien que no me quede tan blanco el labio bueno y así quedaría este este la verdad que se juega también con el maquillaje porque tengo este sector acá en los ojos este es un poco controversial porque es como que deja el labio muy blanco tal vez arriba de otro de otro labial como topper puede llegar a quedar un poco mejor o aplicando solamente un poquito en el centro pero así todo completo queda medio raro pero bueno vamos a dejarlo así este maquillaje y hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado la verdad que quise salir un poco del haul quise mostrarles los productos nuevos que tenían pero como se trabajaban con ellos así que bueno creo que no me faltó nada simplemente me faltó un producto para las cejas pero el resto prácticamente todo nuevo y de último lanzamiento y antes de despedirme no olviden suscribirse en el botoncito rojo que dice suscribirse y que activen la campanita así les avisa YouTube cuando subo un video que por ahí mis tiempos son medios alejados entre un video y el otro y por favor si le quieren dar like a este video me ayudan un montón y desde acá entonces nos vemos en un próximo video chau 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 chau